Hola, soy Camilo, pertenezco al departamento técnico de Fitogar y en el vídeo de hoy vamos a hablar sobre las condiciones ambientales en aplicaciones foliares, ya que estas son determinantes para que los tratamientos sean eficaces. Entre los factores ambientales que creemos que son más importantes se encuentran la temperatura, la humedad relativa, la radiación solar, el viento y las precipitaciones. Estos factores pueden alterar la eficacia de los tratamientos debido a que interactúan con la biología de la planta y las propiedades fisicoquímicas de las soluciones aplicadas a la superficie foliar. ¿Y cómo afectan estos factores? De forma muy general, la humedad relativa va a determinar la velocidad de penetración del producto aplicado en la planta, ya que interactúa sobre la turgencia de la cutícula y sobre el punto de delicuescencia de las sales. Las altas temperaturas y las radiaciones intensas van a provocar un aumento en la tasa de evaporación de la solución aplicada, lo que puede conllevar a un aumento en la concentración del producto aplicado sobre la superficie foliar y poder tener fitotoxicidades. Por ello, no recomendamos realizar tratamientos cuando la temperatura es mayor de 28 o 30 grados. Por otra parte, tenemos la velocidad del viento, que es muy importante para evitar posibles pérdidas de producto y por ello es recomendable no realizar tratamientos cuando la velocidad es mayor de 15 kilómetros por hora. Para finalizar y a modo de resumen, el momento de aplicación es fundamental y por ello nosotros aconsejamos realizar los tratamientos, sobre todo en verano, a primeras horas de la mañana, siempre y cuando el árbol esté seco o por la tarde. Cuando la temperatura y la radiación solar es menor, la humedad relativa es más elevada y la velocidad del viento es más baja. Muchas gracias por haber visto este vídeo, esperamos que os haya sido útil y que podáis aplicarlo en vuestras plantaciones. Si queréis tener un poco más de información, solo tenéis que visitar nuestro blog. Esperamos veros en los próximos vídeos. ¡Hasta pronto!